Bienvenidos simbióticos a un nuevo vídeo del canal BAF, de la tecnología BioAquaFlock, tecnología simbiótica. Hoy veremos la elaboración del fermento de melaza con levadura y su aplicación en acuacultura simbiótica. Hola, buenas tardes. Estamos en otro vídeo más de BioAquaFlock, en el proyecto que llevamos en Costa Rica. Ahora mismo estamos sacando un fermentado de melaza con levadura que hacemos en este estañón, en este recipiente. La elaboración de este fermento es sencilla. Necesitamos un recipiente donde quepa 500 litros de agua, que será la medida para aplicar en una hectárea, en 10.000 metros cúbicos o 10.000 metros cuadrados, si la altura del agua es una, esa es un metro, esa es la medida que vamos a utilizar para este fermento. Entonces son 500 litros de agua de nuestro propio estanque, no hace falta que esté filtrada ni nada, cloro de 25 a 50 gramos, cloro granulado, 20 kilos de melaza, de 10 a 20 gramos de levadura y la preparación es la siguiente. Primero llenamos el recipiente con el agua y se clora. Nada más clorar, dejamos que repose 24 horas con la tapa destapada para que le dé el sol y se disipe en esas 24 horas el cloro. Tras eso añadiremos la melaza y la levadura al día siguiente, removeremos suficiente y mantendremos este preparado durante 48 horas, durante dos días, para permitir que la levadura empiece a reproducirse, a activarse y a generar ácido carbónico, descenso del pH. Puede que huela un poquito a alcohol, puede suceder que comience la fermentación alcohólica, pero no se genera una proporción de alcohol suficiente como para ser significativa, más bien nos ayuda a que no prospere ningún agente patógeno dentro del fermento. Entonces, veremos cómo el fermento empieza a burbujear. Una vez que repasamos, hemos clorado el primer día y luego al segundo hemos añadido la levadura y la melaza, en esos dos días que van a pasar en adelante antes de verterlo, pues se generará espuma y empezará a oler ácido y eso es porque las levaduras están empezando a reproducirse y ha generado ácido carbónico. Luego de esto, tendremos un preparado altamente eficaz para la retirada del nitrógeno amoníacal total, en inglés Total Ammonium Nitrogen, será y supondrá un sostén de bioflóculos y ceoplancton, puesto que las levaduras son alimento a su vez de otros microorganismos del plancton en nuestro estanque. Tendrá un efecto muy importante y muy estimulante para peces y camarones, afectando el sistema inmune no específico, activándolo y preparándolo para que si entra algún agente patógeno, sea capaz de responder. También habrá un control sobre el aumento del pH. Como saben, los pH altos son peligrosos porque hacen que la mayor parte del nitrógeno amoníacal total esté en forma de amoníaco, que es 300 veces más tóxico que el amonio, y por supuesto tiene un efecto comprobado sobre la supervivencia y mejoramiento del estatus de salud de peces y camarones. También supone un aporte de carbono importante para balancear el nitrógeno de nuestros tanques y poder retirar esas formas tóxicas nitrogenadas. Y lo que conseguimos con esto es, primero, añadir una fuente de carbono, que es la melaza, que va a ayudar a las bacterias a retirar el amonio del tanque. Y lo otro es que, en vez de estar gastando tanta levadura, aquí durante 24 horas con calor y el azúcar de la melaza, la levadura se va a estar reproduciendo y va a aumentar muchísimo en número. Entonces voy a enseñar la melaza pura porque en cuanto que gastemos este estañón vamos a hacerlo de nuevo. Aquí hay un poquito menos de 15 kilos de melaza. Y aquí está la levadura, que nosotros la medimos en vasitos. Vamos a echar aquí varios vasos para que ustedes lo vean. Bueno, este es uno, aquí se ve, y dos. La levadura es un alimento natural de peces en su estado de alevín y también de muchas larvas de crustáceos. Entonces es un alimento excepcional y se reproduce genial en este tipo de recipientes con melaza y temperatura y agua en el tanque. Ahora vamos a ver cómo el compañero lo esparce por el tanque. Yo creo que eso ya está suficientemente lleno. Voy a cortar. Vale. Listo. Mientras el compañero se sube, vamos a mostrarles el otro fermento que tenemos. Tenemos entonces dos tipos de fermento. El fermento de levadura con melaza, que es este, y... bueno, ahí está, está haciéndolo. Y así vamos a echarlo por todo el tanque. El fermento de melaza con levadura persigue varios objetivos. Principalmente los beneficios van a venir reportados por una parte por el propio fermento en sí, lo que se genera dentro de ese fermento, y por otro lado por la misma levadura secharmice cerevisiae. Entonces podemos decir que el fermento de melaza y levadura va a aportar ácido carbónico, que es el que se desprende como residuo del metabolismo de las levaduras. Este ácido va a hacer que el pH sea controlado levemente, pero significativamente. La pared de las levaduras contiene estas sustancias que llamamos los beta glucanos, que son un fuerte inmunostimulante para peces y camarones. Van a hacer que el sistema inmune de los organismos esté activo, de manera que cuando algún patógeno quiera generar una acción perjudicial, el sistema inmunológico no específico esté preparado para enfrentarlo. También las levaduras en sí mismas son altamente proteicas, generan, ponen a disposición del peces y camarones una proteína de alta calidad. Y por supuesto, como hemos dicho antes, ejerce este fermento un control sobre el pH y es una fuente de carbono en sí misma, porque no toda la melaza termina de degradarse por medio de la levadura, de consumirse, y pues lo que queda es una fuente carbonatada que nos ayuda a la retirada del nitrógeno moníacal total, balanceando el nitrógeno existente en el agua. Estos, digamos, que son los beneficios que aporta el fermento de melaza con levadura, pero este fermento va a contener una alta concentración de levaduras acharonices cerevisiae, que es con la especie que lo hemos hecho. Y esta levadura se puede encontrar en cualquier supermercado del mundo. Es con la que se hace la masa de pan, la cerveza, etc. Esta levadura en sí misma va a tener ciertos o va a ejercer ciertos beneficios sobre nuestro cultivo. Principalmente va a generar una resistencia o una capacidad de resistir al shock salinos, es decir, cuando el ambiente se vuelve muy dulce o muy salino, las levaduras, el consumo de levadura va a ayudar a nuestro organismo a sobrepasar este shock. También va a ayudar a la toxicidad del nitrito. Cuando tenemos niveles altos de nitrito, el consumo de levaduras va a ayudar a que no se genere efectos muy perjudiciales. Por supuesto, las levaduras van a consumir en el medio natural de nuestro estanque nitrógeno, cosa que es extraordinariamente beneficiosa. Y, por supuesto, van a actuar como fuertes inmunostimulantes en camarón y peces también. Es importante decir esto, no solo en camarón, sino también en peces. Buenos días. Ya mostramos cómo hacer el fermento de levadura con melaza y hoy vamos a mostrar cómo está trabajando la melaza, cómo la levadura utiliza el azúcar de esta miel o melaza para reproducirse. Y al reproducirse y generar muchas más levaduras, utiliza el azúcar de la melaza y genera CO2. Y al generar CO2 se forma esta espumita. Entonces, ahora mismo esto quiere decir que el fermento está activo, se está reproduciéndose mucho la levadura y está consumiendo el azúcar de la melaza. Entonces, es una lástima que tanta espuma no nos deje ver como la efervescencia, pero si se fijan van subiendo unas burbujitas pequeñitas y eso es que está generándose más levadura y se está consumiendo la glucosa y todos los demás azúcares que tiene la melaza. Recordarles que damos cursos sobre estas tecnologías y técnicas simbióticas cada mes y para registrarse han de escribir al correo bioaquaflog.gmail.com Ahí les mandaremos la información y el temario de cómo inscribirse y cómo realizar el pago. Gracias y que disfruten de los videos. Un saludo. Gracias.